Hola a todos familia, espero que se encuentren muy bien, bienvenidos a un video más en este canal, en un video anterior recordamos y analizamos los inicios de la aerolínea conocida como Aerogal o Aerolíneas Galápagos S.A. así como también la flota con la cual operaba, vimos también la historia y el desenlace de dos de sus tres aeronaves más destacadas, los Fokker F-27 Farchill de matrícula Hotel Charlie Bravo Sierra Lima y Hotel Charlie Bravo Sierra Víctor, sin embargo en el video anterior no le dimos un desenlace a una de las aeronaves que formaban parte de esta flota y el día de hoy hablaremos con respecto a esta única y última aeronave de su tipo que aún en el año 1996 formaba parte de la aerolínea y a la vez operaba sus principales rutas, como recordaremos esta aeronave es un Fokker F-27 Farchill de matrícula Hotel Charlie Bravo Uniform Foxtrot que operaba vuelos de Aerogal hacia varios destinos desde Quito, como Cuenca, Guayaquil, El Coca, Lago Agrio, Manta y Valtra en Galápagos, cubriendo una parte relativamente importante del cielo ecuatoriano, algo que muy pocas aerolíneas eran capaces de lograr, como lo era Tame con sus Fokker F-28 y sus Boeing 727, durante aproximadamente 3 años y medio la aeronave operaría con regularidad desde su incorporación, incluso después del retiro de sus dos aeronaves hermanas el Hotel Charlie Bravo Sierra Víctor y el Hotel Charlie Bravo Sierra Lima, sin embargo todo cambiaría un año después, llegada la tarde de un jueves 28 de octubre del año 1997, día en el que la aeronave Fokker F-27 Farchill de matrícula Hotel Charlie Bravo Uniform Foxtrot se prepararía para realizar un vuelo operado operado para la aerolínea desde la ciudad de Quito del antiguo aeropuerto Mariscal Sucre, con código OASI Sierra Eco Quebec Uniform, hacia la ciudad de Ambato, al aeropuerto Chachuan, con código OASI Sierra Eco Alpha Mike. En esta ocasión y para este vuelo, la aeronave realizaría un vuelo transportando personal y equipo de la aerolínea hacia su base de operaciones provisional en la ciudad de Ambato, llevando a bordo cinco pasajeros y dos pilotos, para un total de siete almas a bordo. Aproximadamente a las dos de la tarde, hora local o a las 19 Zulu, comenzarían a inspeccionar y preparar la aeronave para su vuelo, y una vez que la aeronave fuera preparada, cargada, repostada y estando lista para salir, los pilotos comenzarían a solicitar la aprobación de su plan de vuelo y posterior el retroceso y la puesta en marcha de motores, a las 20.30 Zulu aproximadamente. Cinco minutos después de haber iniciado con este procedimiento, habría obtenido la autorización para rodar a la pista a través de Alfa, y se dirigiría hacia la cabecera de la pista activa 1-7, pocos minutos después. Algo importante a mencionar, es que la tripulación que operaría este vuelo, tenía amplia experiencia de vuelo, sin embargo, debido a que este no sería un vuelo rutinario, los pilotos no tenían experiencia volando hacia este destino. A esto hay que sumarle que la aerolínea normalmente no volaba hacia este destino, y por lo tanto, no serían capaces de capacitar a sus tripulaciones en los procedimientos correspondientes. Siete minutos después de haber iniciado su rodaje hacia la pista 1-7, solicitarían a Quito Torre autorización para el despegue aproximadamente a las 20.38 Zulu, siendo instruidos a ingresar después del tráfico y alinearse con la pista. Luego de una espera de seis minutos, Quito Torre autorizaría al aerogal a despegarse de a las 20.45 Zulu, continuando con su ascenso hasta llegar a su nivel de vuelo final 2-4-0. Derecho del choque a la pista de despegue aproximadamente a las 20.45 Zulu, se basó en su nivel de vuelo final 2-7, más o menosamerica ólea al aerolínea. Que se basó en su nivel de vuelo final 2-8, pero no se aspiró en el despegue. Y ya estábamos, nos estén metes con su nivel de vuelo final. Derecho al aerolínea y alaño, el transporte de vuelo final 2-8, El aerolínea o superioreo alaño del tren. El vuelo transcurriría con normalidad. La tripulación realizaría los procedimientos correspondientes y checklist de ascenso y de nivel crucero. La aeronave, por otra parte, no presentaría ninguna anormalidad en ningún momento durante los 20 minutos del vuelo. Al comenzar el descenso, la tripulación configuraría la aeronave para aproximar a la pista. Antes de continuar, para entender y comprender la situación a la cual los pilotos se enfrentaban, es importante conocer un poco más a fondo este aeródromo. El aeropuerto o aeródromo Chachuan, actualmente la base aérea de la Fuerza Ecuatoriana con código OASI Sierra Eco Alpha Mike, es un aeródromo ubicado en la ciudad de Ambato, situado a 2.590 metros sobre el nivel medio del mar. Dispone de una pista igual de corta como la del aeropuerto Mariscal a Mar en la ciudad de Cuenca, teniendo tan solo 150 metros adicionales y por tanto contaría con una distancia de 2.000 metros de pista disponible para maniobras de despegue y aterrizaje. Al ser un aeródromo de altitud, este se vería rodeado por fallas geográficas, como barrancos y elevaciones montañosas, dificultando aún más los despegues, aproximaciones y aterrizajes. Cabe mencionar que en el día y la fecha en la cual se estaba realizando el vuelo, la meteorología era bastante favorable y no representaría ningún problema para la tripulación. Pues bien, durante la aproximación para la pista, la tripulación, al no estar acostumbrada o capacitada para volar hacia este destino, se quedaría demasiado alto. A esto se le sumaría la excesiva velocidad de la aeronave, por 10 nudos más alta de la máxima permitida de 97 nudos para la aproximación de aeronaves de este tipo. Los pilotos, al intentar descender hacia la pista 01, ganarían una velocidad aún más alta, provocando que la aeronave, debido al efecto suelo, saliera a volar nuevamente, perdiendo cerca de 900 metros de pista, casi la mitad de la pista disponible. La tripulación, ante esto y al haber realizado un mal cálculo para el aterrizaje, intentaría realizar un procedimiento de motor y al aire, aplicando toda la potencia disponible. Pero los pilotos no disminuirían el ángulo de ataque de la aeronave, sino más bien, lo incrementarían en un desesperado acto de intentar ganar altitud, causando que el empenaje golpee bruscamente la pista y entre en contacto con ella, generando arrastre y resistencia al avance. Asimismo, al haber perdido casi media pista, la aeronave no contaría con el tiempo necesario ni la distancia de pista disponible para alcanzar la velocidad mínima de despegue, provocando que esta se saliera de la pista. Por su parte, los pilotos, en lugar de disminuir la potencia, continuarían intentando despegar la pesada aeronave, a lo largo de aproximadamente 170 metros más allá del umbral de la pista opuesta, fracasando trágicamente en su intento, lo que provocaría que la aeronave cayera por un barranco de aproximadamente 90 metros de altura. Desgraciadamente, para la aerolínea y la aeronave, esta quedaría completamente destruida, sufriendo graves daños en la base de su empenaje, su tren de aterrizaje y, por consecuencia, en sus alas y su respectiva unión con el fuselaje. El fuselaje de la aeronave, así como también el interior de la misma, tanto de la cabina de pasajeros como la cabina de mando, sus motores, incluyendo sus hélices, quedarían completamente inservibles. Sin embargo, por fortuna, las siete personas a bordo de la aeronave sobrevivirían con heridas leves y de mediana gravedad. Y es precisamente debido a esto que la aeronave no volvería nunca más a surcar los cielos ecuatorianos, quedando completamente inoperable. La aerolínea retiraría poco tiempo después los restos del Fokker F-27 Fairchild de matrícula o del Charlie Bravo Uniform Foxtrot o lo que quedaba de él, del barranco cercano a la pista. En la posterior investigación, se descubriría que Erogal no capacitaría a su tripulación antes de realizar este vuelo y, como consecuencia, la desorientación correspondiente, así como también la distribución de tareas erróneas durante la aproximación serían factores determinantes para este accidente. Agregándole la aproximación no estabilizada, una alta velocidad y el erróneo manejo de la maniobra de motor y al aire, desembocaría en este trágico desenlace. Como consecuencia de esta investigación y de los factores e incidentes encontrados, se le recomendaría a Erogal una mejora e incremento de la capacitación de sus tripulaciones al iniciar sus operaciones en un nuevo aeródromo de destino. Asimismo, a entrenar a sus tripulaciones en la correcta interpretación de los procedimientos de emergencia, identificación y resolución distintas para problemas relacionados con estas mismas. A Erogal había perdido la única aeronave que le permitía generar una considerable cantidad de ingresos económicos, frente a la creciente crisis financiera que se acentuaba cada vez más en el Ecuador, lo que la dejaría a Merced y a su suerte frente a esta situación, obligando a la aerolínea a continuar operando con sus primeras y antiguas aeronaves de su flota. Bueno familia, esto ha sido todo por hoy. Espero que hayan disfrutado del video. Si es así, denle a like, compártanlo y háganmelo saber en los comentarios. En la descripción les estaré dejando los links directos a la información obtenida para la realización de este video. Gracias por su apoyo. Suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para que estén al pendiente de los próximos videos que se estarán subiendo aquí, en este canal. Y sin más, me despido. Esto es AVEXIM y nos vemos en el próximo video. AVEXIM ¡Gracias!